¿Qué impacto tiene el estar conectado a la red, interactuando por internet sobre nuestras vidas, sobre nuestra psicología, sobre nuestro cerebro? Es una conversación con Nick Carr. Bienvenido, profesor Carr. Su libro, The Shallows, es muy basado en su experiencia personal. Cuéntenos, ¿qué le estaba haciendo la internet a su cerebro? Bueno, sí está muy basado en mi experiencia personal. Hace unos 10 años yo era un gran fanático de la tecnología y de las computadoras. Pasaba la mayor parte de mi tiempo en la internet y me di cuenta que me estaba costando prestar atención y concentrarme en una sola cosa, sobre todo cuando intentaba leer un libro. Solía hacer algo que se me daba muy fácilmente, pero luego de leer una o dos páginas, sentía la necesidad de revisar constantemente mis emails, buscar algo en Google o navegar de un sitio web a otro. Y esto fue un gran cambio, no solo en mis pensamientos, sino también en mi personalidad. Finalmente, me llevó a investigar cómo la tecnología estaba influenciando cómo funcionan nuestras mentes. La ansiedad producida por la llegada de nuevas tecnologías tiene una larga historia. Pasó con la radio, con la televisión, con el teléfono y está pasando con internet. ¿Por qué cree usted que esta ansiedad es diferente? ¿Qué tiene esto de nuevo? De cierto modo, sí soy parte de una tradición de personas que cuestionan la tecnología y me gusta pensar que no es un miedo irracional, es ser crítico ante esta poderosa fuerza en nuestras vidas. Es importante reconocer que la internet y la tecnología digital son muy diferentes a lo que habíamos tenido antes. Por ejemplo, pensemos en la televisión. Las personas pasaban mucho tiempo viendo televisión, pero no cargaban el televisor en el bolsillo, no tenían un televisor en sus escritorios, como es el caso de las computadoras. Así que esto es algo nuevo en la historia de los medios y la tecnología. Nosotros interactuamos de manera casi constante con nuestros celulares inteligentes y creo que eso está afectando profundamente nuestra habilidad para concentrarnos. Se puede cometer el error de convertirse en un alarmista de las nuevas tecnologías. Intento no hacer eso, pero sí creo que las personas que no reconocen las cualidades únicas de las nuevas tecnologías están cometiendo un error. Están tratando de igualarlas a las tecnologías que han venido antes y eso no les da una visión clara. Una de sus preocupaciones es Google. Usted acusa a Google de que nos hace más tontos a todos, pero mire lo que dice uno de nuestros invitados, Steven Pinker, que estuvo aquí en el programa, que tiene esta opinión sobre eso. No podemos culpar a PowerPoint o a Google por la falta de profundidad intelectual en nuestra sociedad. El análisis, la investigación o la reflexión profunda nunca han sido innatas. Son habilidades que se deben desarrollar. ¿Cómo responde usted a Steven Pinker? Estoy de acuerdo solo con la mitad de lo que dice. Es cierto que pensar de manera profunda, concentrarse y prestar atención siempre ha sido difícil porque somos muy susceptibles a la distracción. Creo que nuestro estado natural es dividir nuestra atención. Es muy difícil controlar nuestra mente para concentrarnos en una sola cosa. Pero por eso es que deben preocuparnos las nuevas tecnologías, porque son tecnologías de la distracción. Cualquiera que se haya asentado frente a una computadora o haya usado un teléfono inteligente sabe que estas tecnologías están diseñadas para interrumpirnos, enviarnos notificaciones y mostrarnos alertas. Entonces concentrarse es más difícil que nunca porque las tecnologías trabajan contra nosotros. Pero usted va más allá. Usted dice que no solo afecta la concentración de las personas, sino que también nos afecta la memoria. Así es. Y ahora tenemos evidencia que lo confirma. La memoria humana es aún un misterio. No la entendemos del todo. Pero lo que sí sabemos es que para mover la información que entra a nuestra memoria de corto plazo a nuestra memoria de largo plazo, hay que concentrarse. Nuestra memoria de corto plazo tiene muy poca capacidad. Entonces cada vez que entra algo nuevo, tiene que salir algo viejo. Al estar bajo constante distracción, como es el caso con estas tecnologías, no estamos consolidando nueva información en nuestra memoria de largo plazo. Déjeme hacer de abogado del diablo. Internet es una fuente infinita de información que nos permite no tener que recordar todas estas cosas. ¿Por qué es eso malo? No es malo tener una fuente infinita de información. Yo uso la internet y Google todo el tiempo. Soy escritor y lo uso para hacer investigaciones. Lo que es malo es que hemos empezado a confundir tener acceso a información con tener inteligencia o tener conocimiento. Y por ese motivo nos inundamos con pedacitos de información y no nos damos la oportunidad de cortar el flujo de nuevos datos y pensar realmente de manera contemplativa, de manera crítica, de manera conceptual. Tenemos que entender que simplemente tener acceso a mucha información no es el camino a mayor inteligencia o mayor conocimiento. Hay que desarrollar una memoria rica, compleja, para tener las herramientas para interpretar nueva información. Creo que es muy bueno tener acceso a toda esta información. Pero el problema es que la manera en que los aparatos están diseñados y la manera en que los usamos nos está volviendo pensadores muy superficiales. Usted también argumenta que internet está afectando negativamente nuestras relaciones interpersonales. Explíquenos su crítica. Hay aspectos positivos y aspectos negativos. Obviamente tener más herramientas de comunicación es algo positivo. Podemos interactuar en nuestros empleos, podemos contactar a colegas que están lejos o consultar expertos. En nuestras vidas personales podemos comunicarnos con amigos y familia sin importar dónde estén. Pero así como la tecnología afecta cómo pensamos y cuánto nos concentramos, nuestras conversaciones también se están volviendo más superficiales. Si uno compara, por ejemplo, una carta escrita hace 30 años con un email o un mensaje de texto o un mensaje de Snapchat, lo que vas a encontrar es una pérdida de expresividad, una pérdida de empatía. Hay beneficios, pero estamos perdiendo profundidad en nuestras conversaciones. ¿Usted cree que es posible que las futuras generaciones no sepan escribir con un lápiz o con una pluma? ¿Que la destreza de escribir a manos desaparezca y es todo teclado o todo dictado? No estoy seguro. Puedo decirte en base a mi experiencia personal. Yo todo lo escribo en una computadora. Lo hago desde hace años. Y sí, me parece cada vez más difícil escribir a mano. No creo que tengamos suficiente evidencia para saber si eso es bueno, malo o no tiene mayor efecto. Pero sí debería preocuparnos el impacto que pueda tener en el aprendizaje. Sí parece que existe un beneficio cuando escribimos a mano. Ayuda a entender mejor las palabras y ayuda a mejorar la capacidad de lectura. Entonces, aunque no tengamos suficiente evidencia para decidir la importancia de escribir a mano, no deberíamos apresurarnos a cambiar el modelo de educación de los más jóvenes y asumir que no hay malas consecuencias si no aprenden a escribir con papel y lápiz. Esta preocupación por la adicción a Internet ha llegado a motivar a algunos gobiernos a intervenir. El gobierno de China, el gobierno de Corea del Sur tienen programas para luchar contra la adicción a Internet. ¿Usted cree que está bien que los gobiernos se metan en esto? Aunque a mí me preocupa la manera en que está diseñada la Internet y cómo afecta a nuestros cerebros, me pone muy nervioso pensar que el gobierno se involucra en determinar cómo consumo información o a qué información tengo acceso. Creo que podría terminar siendo muy problemático si el gobierno interviene en cómo consumimos y analizamos la información. Pero aún así, si hay alguna pequeña porción de la población que está bajo riesgo de no solamente usar la tecnología compulsivamente, sino desarrollar realmente una adicción que no les permite separarse de su computadora o sus videojuegos. En ese caso, sí creo que es necesario invertir recursos, ya sean del gobierno, de la familia o tal vez del establecimiento médico. No creo que es un problema común, pero para los que son susceptibles, es un problema que los afecta profundamente. Sabemos que el Internet y las redes sociales han cambiado muchas cosas. Han cambiado la comunicación humana, ha cambiado los negocios, pero también ha cambiado mucho, ha tenido un impacto sobre la política. Háblenos de eso, el impacto de Internet en la política. Yo creo que el tipo de medios que usan los políticos y los funcionarios gubernamentales para comunicarse durante campañas políticas y cuando están en el gobierno, sí afecta la comunicación política y lo que esperamos de los políticos. Y creo que es algo que vimos cuando se popularizó la radio en las décadas de los 20 y 30. Vimos lo mismo cuando se popularizó la televisión en los 70. Surgen nuevos tipos de políticos cada vez que surge un nuevo medio de comunicación y creo que eso es lo que estamos viendo con medios sociales. Especialmente si ves a un político como Donald Trump, que es muy activo en Twitter y Facebook, hay un peligro de que solo con ser provocador logres atraer la atención de la gente. Cuando nuestra atención está tan desenfocada, lo único que logra captar la atención de la gente son las cosas provocadoras. El peligro que eso crea es que la conversación política se vuelve cada vez más extrema para llamar la atención de la gente. Hay menos discusión de propuestas de gobierno, se tratan los temas con menos profundidad y yo creo que la más reciente campaña presidencial en Estados Unidos nos ha mostrado la influencia de los medios sociales y creo que no es una influencia positiva. Hay muchos aspectos positivos de poder comunicarnos en la web, pero si continuamos con esta tendencia a largo plazo será problemática. Yo creo que sí tiendo a enfatizar los aspectos negativos de la Internet y creo que es importante. Hemos subestimado la Internet desde la creación de la red mundial hace 25 años y asumimos que todas las consecuencias serían positivas y he llegado a la conclusión de que hay muchas consecuencias buenas, pero también hay desventajas, sobre todo cuando se trata de nuestra profundidad de pensamiento, emociones y empatías. También hay consecuencias políticas y sociales. He intentado señalar algunos de los problemas que la Internet está causando y que la tecnología digital está creando, pero no creo que sean malas noticias. Creo que es importante que seamos críticos ante la tecnología en lugar de ser entusiastas y utilizar cualquier aplicación nueva sin pensarlo dos veces, que ha sido nuestro comportamiento. Las redes sociales, Internet, la nueva tecnología de información, se dice que acerca a quienes están lejos y aleja a quienes tenemos cerca. Ese es un tema de preocupación que nuestro invitado de hoy, Nicholas Carr, ha investigado a fondo. Muchas gracias, Nicholas Carr. ¡Gracias!